Pues bueno, aquí estamos de vuelta en otra reacción pues hoy chicos venimos con el nuevo el nuevo tema de Ozuna el nuevo tema de Ozuna que la verdad que os digo tiene una pinta de petarlo que bueno que vais a flipar es Ozuna, te soñé de nuevo y tengo que decir una cosita lo que ha pasado esta noche es brutal, acabamos de ganar 600 suscriptores, ya lo iré diciendo en los otros vídeos y demás pero hemos conseguido 600 suscriptores en una noche, una locura y me parece lo que está sucediendo brutal, pero bueno tenemos que llegar a la cifra de 22.000 hasta final de mes la hemos superado de sobras así que bueno, vamos a por el gran objetivo vamos a por los 25.000 antes de final de mes sé que se puede, sé que lo podéis conseguirlo así que simplemente tienes que suscribirte y bueno, si quieres que vuelva Ozuna pues también le das un montonazo de likes para que vuelva Ozuna sobre todo con este nuevo tema y bueno, por lo tanto Ozuna, te soñé de nuevo es su nuevo single es su nuevo tema que ha sacado así que vamos para allá y recuerda si eres nuevo en el canal y te gusta Ozuna estás obligado a suscribirte porque cada vez que saque un nuevo tema Ozuna yo estaré aquí subiéndotelo así que suscríbete dicho esto vamos para allá tú estás en mi pensamiento aunque yo no quiera te pienso vamos, vamos, vamos soy persona de ignorar sentimiento el paisaje muy bonito, eh mi mente dice así pero mi corazón se ha suscrito otro gracias hostia, guapo a ver el videoclip oh, oh, oh dios 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 la base como ha empezado de dura como ha empezado de dura la base vamos a seguir ahora mismito tranquilos, no os preocupéis vamos a seguir ahora mismito pero que guapo el videoclip y que original es el esquiando pues el de vacaciones se graba con la GoPro un poquito y ya tiene más videoclip ya tiene más videoclip y a ganar dinero y a ganar dinero por cierto el tema lleva exactamente unas 8 o 9 horas en el aire cuando estoy grabando esto y ya lleva casi 2 millones de visitas y más de 172 mil likes que locura señores vamos a seguir repito otra vez pero en persona en mi mente tienes un enredo oh se ha suscrito otro gracias se ha suscrito otro gracias parece que estoy en una discoteca y yo bailando eh que por cierto yo no bailo no se bailar ya os lo digo ya ya os lo digo de antemano por si alguien me quiere ver bailar no no se vale no se bailar pero eh 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 mola un montón lo digo en serio eh mola un montón este tema me parece la base sobre todo muy pegadiza se ha suscrito otro gracias es una locura lo que está sucediendo lo digo en serio no me lo estoy creyendo gracias de verdad y bueno y bueno yo sigo brutal brutal vamos a seguir mío que somos amigos pero que me deseaba lo noto cuando a ella yo la miro rápido como Rafa gaso de una cuarentona se moja de que alguna bebe mi nombre menciona que no se quiere beber de mi río de Amazonas tiene un dicho rosado que nunca lo tiene en hora mi bebe lo que soñé lo quiero hacer tú besame wow que bonito el tema en verdad es muy bonito lo que soñé lo quiero hacer con usted besame no ya os digo que el tema en sí Ozuna os ha suscrito otro gracias el tema es brutal el tema de Ozuna es brutal no se le puede decir ni recriminar nada un ritmazo de la hostia esto va a ser un buen tema os lo digo ya este tema va a petarlo este tema de Ozuna va a petarlo recordarlo dicho esto seguimos es muy bueno el tema el tema ya sabemos todos a lo que se refiere a que ha tenido un sueño con esa persona y que quiere hacer ese sueño realidad básicamente o quiere repetir ese sueño pero en la vida real ya sabemos de que va este tema no hace falta que demos más explicaciones pero brutal simplemente puedo decir que de Ozuna brutal vamos para allá que guapo que guapo el tema no hay un sueño por cierto por cierto Ozuna no se que le está pasando que no para de sacar singles ahora de repente el otro día reaccionamos nada el otro día es hace dos días reaccionamos al de amor genuino que por cierto me gustó muchísimo y me la ha puesto en bucle una barbaridad que por cierto en dos días ya tiene casi nueve millones de visitas al tanto al tanto que esto es un una barbaridad y os digo que este va a explotar también este va a explotar vamos a seguir el sentimiento pero tú eres la excepción mi mente dice sí pero mi corazón dice no y aunque todo sale a la luz solo te quería anoche te soñé de nuevo y quiero que se repita otra vez pero en persona en mi mente tienes un enredo que bueno tío hacía tiempo que no escuchaba un tema de Ozuna así de pegadizo lo digo en serio hacía bastante tiempo Ozuna is back Ozuna is back que nunca se ha ido porque el cabrón sigue sacando temas y que temazos porque sin ir más lejos tenemos el de Baila Baila Remix vacías sin ti y vacías sin mi por la verdad que querías que no le faltaba ay le faltaba el toquecito pero hace cinco meses que Ozuna vale que ha hecho otras colaboraciones pero en su canal digo en su canal le ha costado sacar un tema desde Baila 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 que hace ya cinco meses para que veáis ya os digo que le ha costado sacar un temita pegadizo pero bueno eh me encanta vamos para allá que anoche te soñe de nuevo y quiero que se repita otra vez pero en persona en mi mente tienes un enredo un enredo un enredo un enredo un enredo todo claro Ozuna 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 like suscríbete activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo chicos adiós un enredo un enredo